Hola, buenas tardes. Soy Kyle Susi, y eso es todo el español que vas a escuchar de mí hoy. Realmente deseo que pudiera decir más. Estoy aquí hoy para hablarles sobre los pecados de un investigador en experiencia de usuario, y Dios sabe que yo he cometido muchos, y estoy aquí hoy para compartirlos con ustedes. Y hay una razón para esto. Y todo esto empezó porque no hay nada que yo sienta que es más frustrante que cuando alguien me observa haciendo una prueba de usabilidad, y después vienen y dicen, ¡Wow! Eso es todo lo que usted hace. ¿El agente de hecho le paga por hacer eso? Entonces, si no se dan cuenta de lo difícil que es, y Carla Snyder, que escribió un libro maravilloso de prototipos y artículos, de verdad tiene una muy buena analogía para esto, porque ella dice, moderar un estudio de usabilidad o realizar investigaciones o entrevistas es como un pato en el agua. Todo es como, ¿no? Todo se ve calmadito en la superficie, todo se ve muy bien, muy fácil. Luego lo que no se dan cuenta es que están moviendo las patas como locos, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas entrevistas de usabilidad para investigación, hay muchísimas cosas que estamos haciendo malabares, hay muchas cosas que ocurren. No es simplemente una entrevista de preguntas y respuestas. Constantemente estamos tratando de pensar en qué vamos a profundizar, cómo decimos lo siguiente para no sesgar los datos, para no estar direccionando la respuesta. Y a medida que hacemos más investigación, probablemente podamos tener que también trabajar con mensajes de texto o mensajes instantáneos que vienen de los observadores, y mientras tanto uno tiene que tratar de hacer la conversación con el usuario o el participante de la prueba. Entonces hay bastante, ¿no? Entonces hay que hacer, uno salta, uno los deja, uno interrumpe, ¿qué hacemos? Pero hay muchas cosas que luchar, pero mucha gente piensa, ay, tan fácil, ¿qué es? Hasta que empiezan a hacerlo y empiezan a ver, ¿no? Entonces yo he estado haciendo esto por mucho tiempo, 14 años, que he estado haciendo esas pruebas de usabilidad y durante ese tiempo debe haber cientos de estudios ahora y yo les puedo decir, en esos 14 años yo he cometido muchos errores. Y en verdad eso es lo que son, errores. Entonces miremos como la palabra pecados, ¿no? Quitémosla. Porque cuando pensamos en pecar, la gente escoge cometer el pecado. Nosotros en verdad no escogemos cometer pecados. Entonces en verdad eso es lo que esto es. Es como una revisión de errores que podemos cometer porque en verdad son intencionales, a pesar de que alguien una vez me vino y me dijo que ella ha hecho peca porque ella sabe que no debería estar haciendo algunas de estas cosas, pero las hace. De todas maneras eso puede pasar también. Y bueno, sin importar esto, yo creo que es muy bueno tener como refrescar estos temas, no importa la experiencia, ¿no? Porque, para no cometerlos. Entonces, de hecho, quiero saber cuánta gente en este salón ha realizado una entrevista de investigación de usabilidad o ha sido moderador o ha moderado estas pruebas. Ok, muy bien, bastantes. Listo. Entonces, para los que no lo han hecho, esto es algo muy bueno, porque ustedes van a aprender de mis errores para no cometerlos de nuevo. Y para los que ya han moderado sus propios estudios, entonces, me da curiosidad saber qué piensan. Piensan que algunos de estos son pecados, es debatible, algunos piensan que no. O si ustedes tienen unos propios que quieran compartir, también eso sería muy bueno. Ok, entonces vamos a entrar al primer pecado y ese es no conocer el producto que estamos investigando. Puede que parezca obvio, pero yo me encuentro mucho de esto cuando muchos investigadores piensan que no necesito como saber todos los detalles de una interfaz antes de probarla, porque se supone que yo voy a ser tonto con el usuario, no darle nada. Entonces, no voy a aprender tanto como pueda al respecto. No, ese no es correcto. Ustedes tienen que conocer el producto. También como los diseñadores, gerentes de producto e ingenieros que lo construyeron, sino más. Porque si no, nos vamos a encontrar en esta situación donde el moderador está diciendo, ok, vamos a la siguiente tarea. Y los observadores están, ¿cómo así que sigamos? Si hay muchas cosas acá que no está viendo. Por ejemplo, no conoce las características o funciones avanzadas. Entonces, uno no va a poder profundizar si uno no conoce el producto lo suficientemente bien. Entonces, nunca se basen simplemente en ese de que, ay, tengo que hacerme el tonto frente al usuario y no tengo que conocer el producto bien. Porque si no conocen muy bien el producto, no se puede probar bien. Ok, siguiente pecado. No conocer el filtro o quién ha sido reclutado. No, David ya habló de los filtros de reclutamiento. Estos son muy importantes. Necesitamos garantizar que tenemos la gente correcta en el estudio. Es el punto de entrada número uno para el sesgo. Entonces, cuando alguien, como por ejemplo, está tratando de encontrar errores en la investigación, lo primero que van a hacer es mirar a ver con quién habló. En verdad son los usuarios finales. Y si no lo son, entonces no podemos presentar los hallazgos con confianza. Entonces, la razón por la que esto es un problema grande también es que muchas veces nos encontramos en esta situación. Cuando le pregunto a alguien, bueno, ¿cuánto tiempo ha estado usando el producto? Y dicen, bueno, no soy un cliente. No, pero se supone que sí. No, por eso fue que lo reclutaron. Entonces, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa del reclutador o es mi culpa? Ahora, cuando yo estaba empezando, yo le echaba la culpa a los reclutadores mucho. Ay, no siguieron mis criterios que yo tenía en el filtro. Pero yo me di cuenta también que los reclutadores a veces son perezosos. Simplemente a veces, bueno, no necesariamente obtienen a la gente que necesita estar en el estudio que queremos en el estudio. Entonces, lo que me da cuenta es que tengo que hacer mi debida diligencia como investigadora y antes del estudio, de hecho, llamar o enviarme a los participantes y hacerles un pre-filtro y estar seguros, seguros. Entonces, si vamos a presentarnos, entonces a ver si vale la pena tomar o no. Otra cosa acerca de conocer y saber quién ha sido reclutado es, de hecho, tomarnos el tiempo para aprender un poquito de ellos. Usualmente, en un filtro de reclutadores tenemos el nombre, la planilla, el cargo, quizás lo que hacen y que es alguna experiencia de producto, pero tómense el tiempo, de hecho, leerlo y no simplemente dos minutos antes de hablar con ellos. Si le están hablando a alguien y se toman el tiempo, de hecho, para mirar cómo pronuncio el nombre adecuadamente, no, eso ya es algo. Es decir, porque yo soy un perfecto desconocido a esta persona y yo tengo que construir una buena relación y una de las cosas que hacemos es estar mirando los papeles y acá va una cosa, vemos, a ver, perdón, ¿qué es lo que haces? Entonces, esa información es bueno saberla. Son cosas pequeñitas, pero son importantes. No hacer una prueba piloto. Entonces, como por ejemplo, esto es muy importante, si no se hace una prueba preliminar o piloto, la primera investigación o la primera entrevista de la investigación va a ser la prueba piloto y la razón por eso es que cada vez que se hace una entrevista por primera vez, siempre hay algo que vamos a querer cambiar, siempre hay algo que vamos a querer cambiar el orden de las preguntas o nos damos cuenta que, bueno, esto no fluyó muy bien, quiero cambiar las cosas un poquito o el cliente o un consultor, ¿no? Porque a veces soy un consultor, porque a veces los clientes dicen, ¿sabe qué? Esta no es la investigación que queremos. Antes de hacer esto, cambiemos esto. Entonces, esa prueba preliminar es muy importante. Muchas veces nos encontramos en esta situación, ¿no? Donde pensamos que tenemos suficiente tiempo para todas las tareas en nuestro plan y luego viene la prueba y no hicimos la piloto y resulta que, ah, no tenemos suficiente tiempo para probar el último punto y esto es muy importante o era muy importante. Y entonces se molestan. Si hubiéramos hecho una prueba piloto previa, entonces hubiéramos sabido. Entonces, para la siguiente sesión vamos a tener que cambiar las cosas y todo esto se puede evitar. Y en verdad, bueno, nos quita el estrés para ese día de la investigación que vamos a hacer. Es bueno para ustedes también hacer como esta prueba piloto, ¿ok? Entonces, también hacer preguntas sesgadas. Uno nunca quiere como responder una pregunta para un participante, ¿no? O sea, este ejemplo, entonces él dice, yo compartiría esta información y uno le pregunta por email. Bueno, entonces ya uno no deja a la persona responder, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esta pregunta? Deberíamos decirle, ¿cómo la compartirías? Porque si le damos opciones a la gente, si le decimos la enviarías por correo o la enviarías por fax o algo así, entonces, de hecho, van a seguir de allí, ¿no? Entonces, los estamos como guiando hacia la respuesta, estamos manipulando la respuesta. Entonces, hay que tratar, ¿no? De no responder una pregunta por el participante es muy clave porque tenemos que pensar en los datos que obtenemos. Entonces, los datos no van a ser tan buenos si ustedes son los que les están dando las respuestas a los participantes. Preguntar si una función va a ser usada alguna vez. Por ejemplo, a mí a veces los clientes me dicen, haga esta pregunta, mucho. Me dicen que la haga. Pero no podemos hacer la pregunta. Yo también les aconsejo que tomen un paso atrás cuando les digan que hagan esta pregunta. Y la razón es porque los datos no son accionables. Es decir, como profesionales de usabilidad, únicamente podemos reportar en lo que observamos directamente. Eso es lo que es importante preguntar. No pensamientos, opiniones o sentimientos. No es investigación de mercados. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, ¿utilizarías la función de chat? Y dice, sí, sí, de pronto. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? No los observamos directamente usando. Si en verdad queremos saber si alguien usaría algo, entonces mi sugerencia es hacer un prototipo, construir el prototipo, hacer una tarea donde se requiera su uso y mirar si lo usan o no, si lo miramos o no. Y así es como sabemos si de hecho alguien usaría algo. Tiene que ser prototipado de alguna manera. No podemos hacer esta pregunta así simplemente de la nada. No hacer preguntas abiertas, ¿no? Yo ya mencioné esto hace un poquito. Entonces, preguntas con respuesta, sí o no, no pertenecen a la investigación. Si un participante puede responder la pregunta diciendo sí o no, no es una pregunta correcta, porque entonces no vamos a perder muchos detalles. Entonces, de nuevo les estamos dando como la respuesta, ¿no? Entonces, aquí la moderadora dice, ¿piensas que el proceso podría mejorarse cambiando X, Y o Z? Y ellos dicen sí o no. Eso no nos dice mucho. Eso nos da nuestra idea de cómo debería ser. Lo que la moderadora debería hacer aquí es de hecho decir, ¿cómo piensas que podría mejorarse? ¿Cómo lo cambiarías? Los datos que obtenemos de allí son muy diferentes, abastamente diferentes. Siempre queremos hacer que hablen. Un buen moderador va a dejar que el participante hable y una buena entrevista de investigación o de usabilidad. De hecho, el moderador no dice mucho. Ok, permanecer neutral. Creo que esto es de lejos la parte más difícil, la habilidad más difícil de dominar como investigador de UX. Pero es la más crucial. Nunca en verdad podemos dar nada por adelantado. Queremos motivar a nuestros participantes cuando nos dan feedback. Queremos dejarles saber, esto es muy bueno, esto es exactamente lo que queremos escuchar. Queremos conocer esta información. Pero no lo queremos hacer de una manera que les demos como esa palmadita en la espalda. Ah, bien, está haciendo un buen trabajo. No, eso no es muy bueno. No queremos ser porristas para el participante. O a veces tampoco queremos darle retroalimentación negativa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo recibimos retroalimentación de los participantes y permanecer neutrales? Bueno, la manera en que lo hacemos es que lo mantenemos muy limitado. Las respuestas sean cosas como, ajá, mmm, interesante. Yo normalmente digo mucho, ah, es bueno saberlo. Y lo dejo así nomás. No trato de no decir demasiado. Y es en contra de mi naturaleza ser así. Porque yo soy muy charradora. Entonces, no, y me gusta a veces así como hacer sentir bien a la gente y eso. Pero tenemos que no hacer eso si queremos mantener los datos neutrales y sin sesgo. Es difícil de hacer. O hacer preguntas de diseño. Porque muchas veces dicen, no, hacemos pruebas de usabilidad porque queremos saber si piensan que el diseño les parece chévere o no. Es mejor que el otro. Pero es infortunado. Pero en verdad no vamos a obtener esos datos de un estudio de usabilidad, de una investigación. De eso no se trata. Se trata de la utilidad. Puede o podría la persona utilizar la interfaz o el producto para hacer una tarea exitosamente. Eso es lo que tratamos de averiguar. Este aquí que dice, bueno, ¿piensas que los colores de la página web funcionan? O te parecen bien, dice, no me gusta mucho el púrpura y el diseñador que sí le gusta el púrpura y dice, bueno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Que estamos hablando a cinco personas, seis personas. Entonces, ¿es suficiente, de hecho, para tomar la decisión? No. Y entonces, como ustedes ya saben, como con opiniones respecto a la creatividad, todo el mundo tiene una opinión. No podemos complacer a todo el mundo. Es una prueba de usabilidad. No hay sitio para una pregunta de diseño en este estudio de usabilidad. Entonces, no hay que hacerlas como dije, ¿no? Entonces, ¿tienen mi permiso para no hacer esta pregunta si alguien quiere hacerla? O si tienen, como que de hecho hacer algo así, uno le dice, bueno, la voy a hacer, pero tienen que saber que la respuesta no debe utilizarse para tomar acciones, ¿no? Entonces, de hecho, hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden aprender del estudio de usabilidad. Ok, hacer una pregunta que ya ha sido, la que ya han dado respuesta. Creo que un entrevistador famoso que se llama Larry King, no sé si lo conocen o lo han visto, Larry King en CNN, y él hace esto mucho en los Estados Unidos, es un entrevistador terrible, pero bueno, es un show. Pero esta es la manera en la que vamos a perder el respeto del participante en la prueba es si les preguntamos algo a lo que ya han respondido, porque esto demuestra que no estamos poniendo atención y a veces pasa de manera inocente. Entonces, yo veo esto mucho con nuevos investigadores, sobre todo cuando tienen su guía de moderación o su plan de prueba, y ahí aparecen todas y cablan las preguntas que quieren hacer, todas las preguntas predefinidas. Y lo que pasa es que no se dan cuenta es que cuando nos sentamos con alguien es, no es así, no vamos de una manera secuencial con unas preguntas para una conversación. Una conversación no pasa así, entonces, de un momento a otro estamos en la pregunta 7 inmediatamente. Pasa, a veces pasa, entonces es lo que surge naturalmente. Algunas veces los investigadores no se dan cuenta que sí, está bien, es más natural. Seguirán, seguir ese flujo, entonces lo que pasa es que puede que ya hayan respondido a la pregunta 7, pero, entonces, bueno, estamos en esta pregunta, la pregunta 7. Yo sé la respuesta, pero tengo que hacerla porque acabamos de terminar la pregunta 6. No importa, sáltela, porque de nuevo no vale la pena, no vale la pena perder la confianza y el respeto de ese participante para estar repitiendo lo mismo y hacer una pregunta a la que sabemos la respuesta, a menos que tengamos algo adicional o algo así, ok, perder el foco, ¿no? Nadie hace esto, ¿no es cierto? No, no nos salimos, ok. Antes del almuerzo todos están enfocados, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque es muy difícil. Un día largo de pruebas de investigación nos pone a prueba y esto puede pasar, ok. Entonces, algunos participantes pueden estar hablando algo sobre ustedes que ya han escuchado 6 veces el mismo día y entonces están como queriendo o, por ejemplo, quieren café o chocolate y ahí es lo que está en su mente. Entonces, en verdad, hay que tratar, muy difícil de no hacer esto, pasa. Pero la razón por la que pasa es porque no protegemos el horario. Cuando yo empecé como investigadora, yo en verdad no sentía como que yo le podía decir no a los clientes. Y entonces ellos decían, quiero probarle a 10 personas, 10 entrevistas de una hora en un día. Y yo decía, ok, pero no, es mucho. Entonces, ahora yo sé personalmente que para mí son máximos 6 entrevistas de una hora por día con tiempo entre una y la otra. Eso es importante. Si no quieren que pierda foco, no puedo hacer más de 6 en un día. Y yo les explico, yo les digo porque ese es mi límite. Yo sé cuál es mi límite mental. Y yo sé que la investigación va a sufrir. Si no lo hacemos así, entonces no les dé miedo de averiguar cuál es su máximo. Porque ustedes están creando sus habilidades para entrevistar. Y el tiempo entre una entrevista y la otra es muy importante porque a veces un participante puede que llegue tarde u otro se excede o etcétera. Y necesitamos un break, así sea, 15 minutos, perdón, entre las sesiones. Estamos de bueno si alcanzamos a ir al baño, ponernos algo de comida en la boca y ir otra vez. Y puede que no es suficiente tiempo. Y entonces, bueno, puede que a otro investigador le parezca bien 15 minutos. Pero si a ustedes no les parece 15 minutos, pidan más. Pidan 20 minutos, media hora. Está bien. Ok. Dejar que un participante se vaya temprano. Bueno, esta caricatura acá, de hecho, se basa en algo que yo vi acá, ¿no? Entonces, de esto, otra colega dejó que la participante se fuera 20 minutos antes. No dos minutos antes, no un par de minutos, sino 20 minutos antes. Se supone que era una entrevista, una sesión de una hora. Eso es mucho tiempo, 20 minutos. Piensen en lo que pueden descubrir en 20 minutos sobre alguien. Cada minuto, cada uno de los minutos que tenemos con el participante de la investigación es una oportunidad de aprender algo. En verdad, entonces, aprovechen eso. Piensen en todo el trabajo que ponemos para reclutar, para encontrar a esta gente, para que vayan. Y si tenemos observadores, además, definitivamente no queremos dejar que la gente se vaya temprano. Bueno, ahora, hay veces cuando está bien y eso es y ya hemos terminado todo. No estamos aprendiendo nada del participante. Y en verdad, yo nunca dejo a nadie irse temprano, a menos que explícitamente tengamos permiso. O que el cliente me diga, bueno, déjelo ir. Entonces, una manera de evitar esto es que cuando estamos creando el plan de prueba y en la guía de moderación, y estamos mirando qué pruebas preferidas, qué preguntas hacer, es importante dejar un tiempo adicional para decirlo. Bueno, digamos que tenemos un superusuario que contesta esto en la mitad del tiempo. ¿Qué hacemos el resto del tiempo? Esa es una pregunta también que tenemos que hacernos para estar preparados para responder y asegurarnos de que haya algo para ese superusuario, para preguntarle. Podríamos mirarnos de productos o páginas web de la competencia. Creo que eso sería muy bueno. Podríamos aprender bastante, ¿no? O, no sé, ¿hay alguna otra información que podamos obtener de ellos? O sea, que miren otro producto o preguntar a los observadores, a los clientes, bueno, si quieren que haga algo más y me sobrará tiempo. O no estar preparados adecuadamente para investigación remota. Porque ahora, por ejemplo, en la actualidad yo hago muchísima investigación remota. De hecho, yo hago más investigación remota de lo que nunca había hecho. Yo diría que el 90% de los estudios son remotos. Son de estas pruebas de usabilidad, ¿no? O investigaciones. Es algo muy bueno, pero requiere muchísima preparación, mucha más preparación. Si quieren que funcione bien, hay muchas cosas que uno puede hacer. Si queremos evitar este tipo de situaciones donde el participante se corta el teléfono porque están utilizando un celular y no debería ser así, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la idea de la agencia, decirle al participante con suficiente tiempo, necesito que utilice un teléfono fijo, que no sea VoIP, no, que no sea un teléfono celular, por internet, y vamos a entrar 10 minutos antes para mirar que el WebEx o lo que sea que esté funcionando, esté funcionando bien. Tenemos que explicarles y tener también un plan de respaldo. ¿Qué pasa si WebEx no funciona ese día o Web2Meeting no funciona? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Entonces, yo sé que puedo parecer paranoica, pero de hecho yo tengo ya programadas reuniones de backup para que si una no funciona, tengo la otra y la puedo arrancar inmediatamente. Y otra cosa es que mucha gente no se da cuenta, es que se preocupan mucho el día de la prueba, de la investigación. Bueno, ¿y qué pasa si el participante no puede ingresar a la reunión en línea? Tenemos los observadores, etcétera, si no pueden ingresar, etcétera. Entonces, bueno, ¿y por qué ese temor? Podemos eliminar ese temor haciendo una reunión de prueba con todos los participantes de la prueba, previo al día de la prueba, y yo sé que parece bastante... Pero hay que crear una reunión de prueba, hacer que los participantes ingresen y se reporten y decir, sí, yo pude ingresar a la reunión. Sabemos que la única razón por la que alguien no puede aparecer a la reunión es porque no pudieron llegar de verdad, no porque no pudieron ingresar a la reunión, ¿ok? O registrarse, no aleatorizar las tareas y los prototipos, porque algunas veces tenemos la tarea, decimos, de la 1 a la 5, y de hecho miramos y las hacemos secuencialmente para todos los participantes, no las rotamos. Entonces, ¿qué puede ser lo malo de eso? Bueno, lo que puede pasar es que empezamos a darnos cuenta que todo el mundo completa la última tarea fácilmente y la hacen más fácil que las otras. Bueno, pero eso es porque para cuando llegan a la última tarea ya han aprendido de la interfaz, ya entonces saben qué es lo que pasa. Entonces, en verdad es muy bueno si podemos alternar, rotar las tareas o las preguntas, ¿no? Por ejemplo, entonces, hacer primero las 5, es decir, sí se puede, porque algunas veces es un proceso secuencial y tienen que hacerlo así, entonces en ese caso no se pueden alternar las tareas, pero cuando se puede es muy bueno hacerlo también con los prototipos. Muchas veces algunos de mis estudios son o involucran evaluar dos versiones diferentes de algo, o tres, y si siempre muestro la opción A primero, ese es un problema, ¿cierto? Es cambiar la manera en que miran a la opción B. Entonces, mezclarlas para cada participante es muy bueno. También, otra cosa es que tampoco queremos hacer pruebas de demasiadas versiones de algo, porque de hecho un cliente quería que yo probara cuatro diferentes versiones de la navegación en una aplicación móvil, cuatro versiones diferentes, y ella quería saber cuál era la mejor. Y únicamente estábamos haciendo el estudio con seis personas, entonces es como, no lo vamos a obtener, no va a pasar. Dos quizá tares máximo para comparar diferentes prototipos o versiones. ¿Ok? La 14, olvidarnos de grabar. Siempre pasa, siempre pasa, no me importa cuánto tiempo hayan estado, hace que tanta experiencia, se les va a olvidar presionar el botón de grabación en una sesión, y va a ser la mejor sesión del día. Siempre pasa. Y bueno, y de pronto nadie la observó y dice, ah, más adelante vamos a ver el video, y nadie la grabó. Pasa, pasa. Bueno, la manera de protegernos contra esto es decir, tengamos la lista, hagamos una listica de verificación. Ya sé, alguien que ha estado haciendo esto por 14 años, yo todavía tengo una lista de verificación, y eso me da mucha comodidad. Hice esto, sí, presioné el botón de grabar, sí, y yo la uso para todas las pruebas, y así garantizo que hice todo lo que se supone que tenía que hacer, incluso algo tan simple como esto. Ahora, con investigación remota, lo bueno es que muchas veces estas reuniones empiezan y automáticamente empiezan a grabarse, que es muy bueno. No tenemos que preocuparnos de que no presionamos, creo que WebEx lo hace. Entonces, pero este no es siempre el caso, entonces hay que saber que esto va a pasar. Entonces, la mejor manera de protegernos es utilizar una lista de verificación. Entonces, lo último que vamos a discutir es no hacer un debrief con el observador. No puedo decirle cuántas veces veo investigadores que hacen la investigación, pero nunca tienen una discusión para después con los observadores. Después, ¿no? Para decir, a ver, qué les pareció o qué fue lo mejor de esta prueba. Es muy importante tener esta discusión, reporte de debrief, porque es muy bueno. Si vamos a tener la situación donde a veces, como por ejemplo, no sé, hacemos el análisis y ponemos los hallazgos claves y los presentamos, y una de las personas en la reunión que observió la prueba dice, ¿cómo así que esos son los hallazgos claves? A mí me parece que esto y estos son los hallazgos claves y puede que lo sea para ellos. Entonces, hay que darnos cuenta de esto antes con anticipación, porque de hecho esto es un método colaborativo, debía hacerlo así de todas maneras. Y yo siempre digo, observar una prueba de usabilidad es como ser testigos de un accidente. Todo el mundo lo ve de manera diferente. Todo el mundo tiene una historia diferente después de que lo ve. Y por alguna buena razón, la perspectiva de todo el mundo es diferente. Como un consultor externo, lo que puede que sea un muy gran momento para mí, puede que no lo sea para ellos y viceversa. Muchas veces mis clientes pueden que estén haciendo, oh, wow, no puedo creer que hice eso. Y entonces yo estoy, ¿cómo? Entonces, puede que no, hay cosas en el producto que quizá yo no sepa. Entonces, puede pasar. Entonces, esta discusión es muy buena. Y no es simplemente el debrief con el observador nunca. Debe ser simplemente 10 o 15 minutos antes de que el siguiente participante entre. Entre una sesión y la otra. Porque a veces la gente trata de hacer, yo también protejo mi tiempo así con mi cronograma. No los dejo que me quiten esos 15 minutos de descanso para el debrief. No hace tiempo entre una prueba y la otra. Es cuando yo tomo aliento, tomo algo, como algo y escribo unas noticias, pero no voy a tener una conversación sobre lo que acabo de pasar ahí en ese momento. Es demasiado agotador. Tengo que esperar hasta más adelante para el debrief. Y debe ser una reunión. A veces se toma hora, hora y media, dos horas. Pero ahí sí revisamos todas las pruebas y, bueno, a ver cuáles fueron los mejores momentos de uno o la otra. Y esto es muy, muy valioso. De hecho, yo sé que es más trabajo, pero siempre trato de hacerla. ¿Ok? Entonces, al hacer todo esto, vamos a garantizar algo que se vea así, como más tranquilo cuando estamos moderando el estudio, ¿no? Yo sé que esto requiere mucho trabajo, requiere mucha preparación y mucho trabajo para hacer que, no, se vea como que, ay, sí, funciona tan fácil, pero les prometo que si lo hacen bien, si lo dominan, se va, que si no lo hacen, se va a ver así, va a verse como, entonces la gente, uy, no, no es tan fácil. Entonces, si van a hacer investigación, tómense el tiempo adicional para hacerlo de la manera correcta. Y si quieren aprender más, hay muy buenos recursos, ¿ok? moderar pruebas de estabilidad para entrevistar usuarios, ¿no? Yo mencioné un libro de prototipos de Kyler Snyder. Yo sé que es chistoso mencionar como un libro de estos, de pruebas de prototipos, pero ella tiene un muy buen capítulo. Está Caroline Snyder, ¿no? Snyder, perdón. Es muy interesante. Y si están interesados también en estos dibujos, de hecho, hay un póster, un cartel que yo creé para una conferencia. Entonces, aquí están todas las páginas web, está aquí, pero estos dispositivos también van a estar en Slideshare si quieren verlas y usarlas. Muchas gracias.